Noticiero El Vigilante La Asociación de Taxistas, Fleteros y Pilotos bloquean Calzada San Juan, El Tecolote, Calzada Roswell, Tictón, Villanueva, Centro, Zona 18, La Kenos, Obelisco, Zona 10, Ruta Cisco Arco, de Retabuleo a Quixaltenango, en el ingreso al municipio de Sutunil, rechazando la iniciativa de ley que les obliga a adquirir seguros por daños a terceros.